Mi hijo Irina va a Eva, porque acuérdense que dicen que anda de romance con Giovanni Medina. Los vieron primero en el pie de colón, muy románticos, tomándose una botella de champán. Luego los vieron en Las Vegas. En uno de los hoteles caros. Sí, carísimos. Y en una de las alas más caras, donde están las habitaciones más caras, también los VIPs. Y en cuanto los vieron se separaron. Sí, pero bueno, el caso es que ella dice que no hay romance. Que nada más la está ayudando en algunas cosas. Entonces vamos a ver qué dijo Irina va Eva. Irina va Eva regresó procedente de Los Ángeles luego de haber sido captada en Las Vegas en compañía de Giovanni Medina. Por lo que aseguró estar soltera y solo tener una amistad con el ex de Ninel Conde. Y que su viaje juntos se debe a que él la está apoyando con algunos asuntos personales. Yo no sé qué es lo que están buscando, yo no sé qué están tratando de encontrar. Pero pues bueno, ahora sí que está bien. Mira, yo creo que es parte de nuestro trabajo. Llevo muchos años peleándome con esto. Creo que a lo mejor reflexionando un poco, pues es momento de aceptar que ni modo es así. Es parte de nuestro trabajo como figuras públicas. Pues realmente nada, mi amor. Yo creo que sabes que este año hemos hablado muchísimo de mi vida personal. Y me gustaría decirles que estoy soltera y estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos profesionales, que vienen muchísimas cosas. Ya la próxima semana seguramente estaremos platicando, ya lo sabrán, ya sabrán por qué. Ahorita todavía no les puedo decir. Este año definitivamente me retó a muchos escenarios nuevos que yo jamás me esperé que fueran a suceder. Pero no es nada malo, no, al contrario, todo en la vida es aprendizaje. Mi amor, lo que te estoy diciendo, de verdad, o sea, me encantaría que ya como que le diéramos vuelta al tema de la vida personal. Creo que hemos hablado mucho de esto este año. Te repito, yo estoy soltera y realmente enfocada en otras cosas. Muy agradecida por todos los aprendizajes, a lo mejor algunos muy duros este año. Pero bueno, pues ni modo, saliendo de mi zona de confort, trabajando en muchas cosas y enfocándome en eso, en mí, ¿no? Que creo que la... Que creo que... Tenemos que... Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, pues eso dijo Geraldine, que la estoy ayudando. Irina, Irina. Digo, digo. Irina Baeva. Irina, porque también, bueno. Irina Baeva. Entonces, Irina, resulta de que dice que le está ayudando en un asunto legal. Exacto. ¿Qué será? ¿Cuál es el problema tan fuerte que tiene como para tener que acercarse a él y que él le está ayudando a nivel? Bueno, es que son amigos. Sí, claro. Pero es que además se ha desatado esto en redes, ¿no? Sí, que en Las Vegas, pues bueno, a lo mejor... ¿Qué negocio? Hoy ando yo en Las Vegas, vente para acá y aquí arreglamos el negocio. Praticamos, exacto. Muchos negocios se arreglan por fuera. Además, los dos son solteros. ¿Cuál es la bronca? Lo que yo digo, si ando bien, si se gustan o no, pues está bien. La verdad, que hagan una buena relación si es lo que quieren. Claro. Pero acuérdense que las redes todo dicen y todo mencionan. Por ejemplo, ahí se dividió el público. Unos decían que curioso que Irina siempre anda atrás de los galanes de Geraldine. Y otras personas dicen que al contrario, que Giovanni, así tal cual, recoge lo que deja Soto. Entonces, o sea, las redes están fuertes, ¿eh? Hay bandos. Pero bueno, mira, finalmente ya sabremos si andan de romance o no más adelante, ¿verdad? Oye, ¿qué por...